¿Qué onda amigos? El día de hoy estaremos en Cancún Playa Chacmol está ubicada en el kilómetro 10 del bulevar Kukulcán que es la principal vía pública que recorre la zona hotelera de Cancún para llegar a esta playa es recomendable tomar un transporte que te lleve por la zona hotelera y bajar enfrente del cocobongo y en el caso de que lleves un carro en particular es recomendable llegar lo más temprano posible para así alcanzar un lugar en el estacionamiento ya que este es muy pequeño En la entrada de la playa te rentan sombrillas y camastros el precio va desde los 250 pesos mexicanos Playa Chacmol es un lugar muy popular de Cancún visitada por turistas y locales durante todas las épocas del año dispone de una larga playa de arena blanca y fina característica de las playas de la Ribera Maya y está bañada por las inconfundibles aguas de color turquesa del mar Caribe en esta playa podrás disfrutar practicando actividades de todo tipo desde las más relajantes hasta las más emocionantes Y si no sabes nadar y te dan miedo las olas no te preocupes esta playa cuenta con un enorme muro de piedras que evitan que las olas pasen formando así una enorme piscina de un hermoso color azul que no pasa ni siquiera los dos metros de altura el personal que se encarga de un hermoso color azul la larga del mantenimiento de la playa hace un excelente trabajo al conservar este espacio limpio no en vano se trata de una de las playas más bonitas en Cancún así que recoge tu basura y colócala en el cesto más cercano la larga del mantenimiento de la pieza más fácil de ver con un hermoso color azul Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos si se quedaron hasta el final del video les agradezco mucho y no se olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y hasta luego bye.